Tesla es la empresa más famosa de la cual hablamos en los últimos meses luego de que se confirmara de parte del magnate millonario Elon Musk la creación de esta Gigafactory en territorio nacional pese a que el gobierno mexicano también le plantó cara y no se dejó chantajear porque el magnate pretendía que nosotros los mexicanos le pagáramos un subsidio por traer su planta cosa que no es la política de la 4T en cuanto a austeridad se refiere no hay concesiones, no hay subsidios el que quiere invertir es recibido con las mejores condiciones pero dinero gratis no tenemos en medio de esto se asegura que también ha avanzado y es que no Tesla es la única empresa de autos eléctricos que está en nuestro país o que va a llegar a nuestro país en el 2023 ya hay empresas de vehículos eléctricos instaladas en México incluso ya se ensamblan vehículos eléctricos en nuestro país solo en este 2023 casi se ha triplicado el ensamblado de vehículos eléctricos en el territorio nacional de esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda Emilio ¿cómo estás? Buen día Hola Publio ¿qué tal? Muchas gracias Buen día Así es señoras y señores en esta ocasión tenemos que hablar sobre la producción y venta de autos eléctricos en México en 2023 en los últimos años hemos visto un aumento en la producción y venta de vehículos eléctricos en México y este año no es la excepción se prevé que la fabricación de vehículos eléctricos en el país aumente un 179% al final del año lo que representa un gran incremento en comparación con el año pasado según un análisis del área de inteligencia de negocios de directorio automotriz México habrá producido alrededor de 221,970 vehículos eléctricos para finales de 2023 lo que representa un aumento del 179% en comparación con 2022 los modelos más producidos en las armadoras instaladas en el país incluyen el Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV y Jack E10X además la comercialización de autos 100% eléctricos podría más que duplicarse con la llegada de nuevas marcas chinas al mercado mexicano empresas armadoras y proveedores Tier 1 confirman a través de numerosas inversiones que han realizado en el país en este año que la tendencia del Nearshoring y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá el T-MEC están creando un nuevo escenario de oportunidades para el sector automotriz el año pasado el ensamble de vehículos eléctricos representó el 2.4% del total de unidades ligeras armadas en el país pero este año esa proporción podría rebasar el 6% en tanto la comercialización de autos 100% eléctricos apunta a elevar el crecimiento al triple dígito a partir de abril comenzó la venta de varias marcas chinas como BYD que quiere vender 5.000 autos eléctricos y ARRA otros 2.000 para este 2023 sin contar con el resto pues de la infinidad de marcas que todavía quedan este es un gran paso para la industria automotriz en México y una gran noticia para el medio ambiente los vehículos eléctricos no emiten gases de efecto invernadero y son más eficientes en términos de energía que los vehículos con motor de combustión interna además los vehículos eléctricos son más económicos de operar y requieren menos mantenimiento que los vehículos convencionales otra ventaja de la producción de vehículos eléctricos en México es la proximidad a los Estados Unidos lo que facilita su exportación a este mercado en 2022 México exportó vehículos eléctricos al mercado estadounidense por y escúchenlo bien 2.636 millones de dólares ubicándose en cuarto lugar entre los países con las mayores facturaciones por este concepto de venta al país norteamericano sin embargo la industria automotriz en México aún enfrenta retos importantes para masificar este tipo de unidades el principal desafío es la falta de políticas públicas que fomenten la adopción de vehículos eléctricos además otro reto importante para la masificación de los vehículos eléctricos en México es la infraestructura de carga actualmente existen poco más de mil estaciones de carga en todo el país lo que resulta insuficiente para una flota creciente de vehículos eléctricos afortunadamente el gobierno mexicano está trabajando en proyectos para aumentar el número de estaciones de carga como el programa nacional de infraestructura de cargas para vehículos eléctricos que busca instalar 40 mil estaciones de carga en todo el país para 2024 y bueno ya para ir cerrando nos vamos a ir a ver unos buenos datos en donde podremos ver algunos anuncios de inversiones recientes en electromovilidad en México aquí se los vamos a mostrar a continuación bueno aquí estamos ya lo que dijimos anuncios de inversiones recientes en electromovilidad en México estas son Ford que en el 2019 fue la primera automotriz en anunciar inversiones en electromovilidad con mil cien millones para adaptar su planta de Cuautitlán Estado de México donde se ensambla desde el 2020 su subeléctrica Mustang Mach-E GM General Motors en el 2021 anunció una inversión de mil millones de dólares para adaptar su planta de Ramos Arispe Coahuila para la producción de subeléctricas Volkswagen en octubre de 2022 anuncia la inversión de 763 millones de dólares en su planta de Puebla para iniciar su adaptación rumbo al ensamble de subeléctricas BMW en febrero del 2023 este mismo año anuncia una inversión de más de 860 millones de dólares para ampliar su planta de San Luis Potosí en donde planea fabricar autos y también baterías eléctricas Stellantis en febrero del 2023 anuncia una inversión inicial de 200 millones de dólares en su planta de Saltillo Coahuila en donde planea producir su primer vehículo eléctrico en México la Ram Promaster Tesla en marzo del 2023 confirma ya lo saben que instalará una planta de ensamble en Santa Catarina Nuevo León en donde fabricará un nuevo vehículo eléctrico de nueva generación el gobierno afirma que se destinarán 5 mil millones de dólares y Yetor que en marzo del 2023 la empresa china anuncia su intención de invertir 3 mil millones de dólares en el 2023 para instalar una planta de ensamble de vehículos a combustión y eléctricos la cual estaría en el Bajío pues bueno señoras y señores ahí lo tuvieron México sigue estando creciendo en este mercado no podemos esperar menos de nuestro país todos debemos de reconocer lo grande que es y lo que es capaz de hacer en conclusión el aumento en la producción y venta de vehículos eléctricos en México es una noticia positiva para el país y para el mundo en general la electromovilidad es una pieza clave para la transición hacia un futuro más sostenible y México está dando pasos importantes en ese camino sin embargo es necesario que el gobierno y la industria sigan trabajando juntos para superar los retos que se presentan en el camino como la infraestructura de carga y la implementación de políticas públicas para fomentar la adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores si se logra superar estos desafíos México podría convertirse en líder en la producción y venta de vehículos eléctricos en Latinoamérica y en un actor importante en el mercado global de la electromovilidad esta ha sido la nota que les hemos traído en esta ocasión y ya con lo anterior dicho esto ha sido todo por este video si te gustó por favor deja tu like suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima cuídense mucho pasenla bonito y hasta luego y hasta luego